muy buenas chicos soy jonaki y aquí estamos nuevamente que voy a traer las siguientes autorizaciones del killing floor nos quedamos en la 1035 que era la última la del evento si de show el evento de circo para que así me entendáis y bueno sacaron otra más que es la de la 35 a 36 y nuevamente de la 36 a 37 porque si sabéis que la 1035 era solo un evento de julio que duraba del 6 al 23 de julio entonces los servidores a partir del 23 pues ya lo lo quitaron de sus servidores ya los servidores están todos al 36 o al 37 sin que aquí os los traigo de don 2 aquí está la de 35 a 36 pues cogemos extraer aquí lo dejaré en el enlace en la descripción del vídeo y cuando tengáis extraído lo abrimos dos veces cogemos todo lo que hay aquí copiáis y nos vamos a donde tengamos instalado el otro killing floor que yo lo tengo aparte abrimos y pega yo no lo pego porque ya lo tengo y bueno ese sería la utilización de 1036 digo de 1035 a 1036 y cuando tengamos a ver cuando ya hagamos hecho ese paso ahora vamos a por la 1036 a la 337 la última a un instalador como la 1035 entonces cogemos le damos doble click tenemos que buscar donde esté instalado nuestro nuestro o sea que le damos aquí le damos al killing floor y pon aquí y si acepta y ya instala y se instala solo recordad el director de nuestro juego y ya está hecho era todo Ya han quitado las muñecas nuevas del circo, tal y cual, y el Kling Flow se ha quedado como estaba antes, con los gordos normales y los zombies normales, y eso sí, han dejado las armas nuevas y los personajes, los kings, para elegirte los personajes nuevos. Ya está, eso era todo, así que nada, un abrazo, cuidado, like, favorito, comentar y suscribiros. ¡Hasta luego!